Y nuevamente, Los Magníficos Siento tú que te alejas, trazo a mi amorcito Cuéntale que te espero junto al saucecito ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el saucecito lloro como un niño ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío Para ti, Sarita, con amor ¿A qué sauce? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Nunca había llorado por ningún cariño Y hoy como el saucecito y el mío Y hoy como el saucecito lloro como un niño ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío ¿A qué saucecito? ¿Dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Tu nombre y el mío No, 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 no Gracias por ver el video